Con recursos de los restaurantes escolares de la vigencia 2020, la Administración Municipal entregó elementos de cocina a las escuelas rurales. Según la Administración Municipal, a todas las instituciones educativas del municipio y sede rurales se les está realizando entrega de estos elementos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Que todos los estudiantes de la matrícula 2020 reciban efectivamente este año utensilios nuevos para su restaurante escolar, entre ellos cubiertos, platos, vasos, que esta partecita quede totalmente bien dotada en cada cocinita. Efectivamente los estudiantes cuando retornen a este proceso de restaurante escolar presencial, encuentren la cocina muy bien dotada con elementos nuevos. Están entregando entonces parte de esta dotación que se hace con recursos del municipio, producto de alguna manera pues del estancamiento que hubo en cuanto a la ejecución del plan de alimentación escolar. Que vale la pena pues aclarar que se ha seguido entregando el paquete como tal a los estudiantes, pero entonces todo el tema de preparación del recurso que iba dirigido como tal, por ejemplo el pago de las manipuladoras de alimentos, entonces en este caso fue direccionado para la compra de este homenaje. Para los docentes la entrega de los utensilios de cocina llegan en un momento pertinente para mejorar las condiciones de atención a los estudiantes, especialmente en las zonas rurales. El tiempo pasa y todo el mundo sabe que los utensilios de las cocinas se van desgastando mucho o se dañan, hay que reponerlos y esto es muy importante porque cuando regresemos de lleno a la actividad académica pues vamos a estar muy bien equipaditos. Ellos nos dieron muchas cosas que no teníamos, otras que pues ya están como digo desgastaditas, pero esto pues simplemente ayuda para que los alimentos en un momento determinado y todo lo que hagamos con el restaurante escolar pues sea más eficiente, más eficaz, más higiénico. La dotación en sí mejora en gran parte las condiciones del bienestar de cada uno de los estudiantes que asisten, ya sea en su forma de instrumentos, porque desde hace mucho tiempo no se recibió una dotación así tan extensa, sinceramente. Tanto docentes como administración reconocen que en cuanto al tema de infraestructura para los restaurantes escolares aún falta. En cuanto a eso sí tenemos un déficit muy grande ya que en el momento en la sede no contamos con una zona para que los niños puedan llegar a recibir los alimentos, entonces debemos ocupar otras zonas como un salón aparte de adecuarlo para el alimento de los niños, para que ellos puedan ingerir los alimentos. Al restaurante escolar de la Argentina digamos que qué le queda faltando, el lugar como tal, porque es que sí está el salón, pero ese salón yo personalmente yo lo utilizo con mis estudiantes de la posprimaria, de pronto otro lugar u otra aulita hasta donde se pueda otra aula. Pero hemos tratado de hacer rendir la platica yendo primero a las escuelas que más necesidad tienen, que tienen dificultades en los restaurantes escolares, en las unidades sanitarias y hemos ido arreglando de la mejor manera posible pues las instituciones que en más malas condiciones están y hemos seguido avanzando y el propósito es avanzar ojalá en la mayoría, en la mayoría de ir a las escuelas más necesitadas. Que cada vez falta más, sabemos que esto no es suficiente, cada vez van a faltar más implementos de cocina, van a faltar más refrigeradores, van a faltar más estufas, van a faltar más licuadoras, entonces qué vamos a hacer, a empezar a dar prioridad para que con el recurso de 2021 pues sigamos dotando de manera efectiva estos restaurantes escolares.